Colega. Ascendido. Y ustedes... Despedidos, vayan tal carajo. Y así es como me imaginé a los desarrolladores pensando que traer a Zeta Médica sería buena idea. Bueno, Uzi, nosotros tenemos una cita a la tarde entre nosotros. Y no puedes acompañarnos, pero por suerte Joaquín, Antino y Tianya estarán ahí para cuidarte. Y su objetivo será vigilar a los haters y asegurarse de que ellos no se escapen. Unos momentos después. Rayos, Hamster bien volvió. Necesitaré ayuda de uno de mis amigos. Hola Sony 325XD. ¿Cómo estás? Hola Realman. Te tengo una noticia. Hamster bien volvió. ¿Qué? Repíquelo, por favor. Lo que escuchaste, el estúpido de Hamster bien volvió. No te preocupes, amigo. Espérame ahí. No te muevas. Lo que escuchaste, el estúpido de Hamster bien volvió. ¡Round 4! ¡Ups! Al parecer fracasaste la batalla. Pero no te preocupes, ¿quieres reiniciarla, salvar a Rune y derrotar a Hamster Biel? Buena decisión. Y pondrás a Kareakuma para que la ayude a tu equipo a derrotar a Hamster Biel. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser que un clase B estuviera adentro! ¡Suscríbete al canal a la palanca a veces! ¡Qué buena vida! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡No! ¡It can't be! ¡No! 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 Ah. Oigan estudios hipopótamos, déjenme en paz a mi amigo No, 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 no 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 No, 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 no